¿Qué tal mis compañeros de la vida? Capotito G7, un nuevo bebo para el canal Y en esta ocasión, cracks, me voy a echar un pvp Con el mío Mixer, ¿qué tal, bebo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo chido, bebo El pvp consiste en la siguiente manera Si yo a él me gana, yo le voy a dar 300 diamantes a él Y si él me gana, nada No pasa nada, no me da nada Maldito Entonces, cracks Vamos con el pvp Pvp de ahí al inicio, bro Vámonos, cracks A darnos piso duro Ahí va, miramos Al mí no me ha cargado todo ya, eh Ya me cargado, ya me cargado Comprar rápido Ahí estoy comprando yo Quiero sí, chico, 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 chico Oh, qué Eso no me lo esperaba A la verga, loco No, me quité el casco, me quité el casco Hasta yo me quedé sorprendido Yo me enredo ahí, me callo casi No, me quité el casco No, me quité el casco Oye, tranquilo, viejo Una uara Te quité todo el casco, eh, ayudo Separaté, tené una, ¿eh? Te quité el casco, me quité el casco, mido, naví Gracias por ver el video. 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 No. No. Wow. No. 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 la ronda con de cerebro me dices de humor no ahora y en la segunda tuviste tampoco de matarme pero no pudiste no pudiste pero bueno gracias espero que le haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita que está ahí abajo para saber para que sepan cuando subo un nuevo vídeo cracks también no se olviden el pase a élite que está en sorteo ahorita y lo haré el 23 de diciembre creció lo adelanté un poco un día antes nos veremos en un siguiente vídeo soy patito g7 mixer bye